Playas vacías, hoteles cerrados, tráfico mínimo, Acapulco, Meca del Turismo en Semana Santa, luce desértica debido a las restricciones para combatir el COVID-19. La cocina de este hotel preparaba platos para 1.500 huéspedes. Hoy cocinan para los trabajadores informales que vivían al día del turismo. Carolina vendía chilates en la playa y ahora no tiene para mantener a sus dos hijas y su madre. Es la tercera vez que acude al reparto de comida. De ahí me metí a vender chilates y ve, ¿dónde hay? No hay nada. No hay nada, no hay para comer, no hay nada, sustento. Dejamos el chilate para buscarle, porque realmente está muerto Acapulco. Ante esta necesidad, los empleados de este céntrico hotel decidieron donar y preparar comida para entregarla varias veces a la semana. Hoy ya sirven el almuerzo para más de 200 personas al día, como cuenta su gerente. Bueno, la gente informal evidentemente se ve más afectada. En nuestro caso tenemos la gran fortuna de que seguimos cobrando nuestro salario. Entonces, si hay sectores que no tienen ese beneficio y no pueden generar el recurso suficiente, pues cuando vamos para comer. Un 70% del millón de habitantes de Acapulco viven del turismo. 60 hoteles y 80 restaurantes han cerrado y los escasos que se resisten no reciben clientes. Los capitalinos han cumplido la petición de no viajar en Semana Santa a Acapulco y los pocos que desobedecen la prohibición de acudir a las playas se topan con un fuerte despliegue de la Guardia Nacional y policiales. ¡Muches! ¡Todos afuera! A lo mejor hay gente que, por desconocimiento, porque no quiere hacer caso, pero se les invita a esa gente que se retire y lo hacen. El conocido como Paraíso del Pacífico atraviesa la peor crisis desde 2009 por la epidemia de influenza, de la que tardó una década en recuperarse. Así lo recuerda el entonces presidente de los hoteleros, Jorge Laurel, sobre unas pérdidas incalculables para un sector turístico ya mermado por la cuciante violencia. Esa es la peor ocupación que hemos tenido desde la última crisis que vivimos con el H1N1. Y está la ocupación con niveles del 3,5% actualmente. Entonces es terrible. A superar esta crisis y mantener el sueldo a sus empleados, los hoteleros han pedido la exención fiscal en esas nóminas, a lo que de momento el gobierno de López Obrador se ha negado. El ayuntamiento ha diferido el pago de impuestos y realiza entrega de alimentos, pero sin la ayuda de instancias superiores será imposible que el municipio sostenga la situación por varios meses, como reconoce su alcaldesa Adela Román. El ayuntamiento no tiene la capacidad económica. Aquí es la federación, es el gobernador, quien tendrá que implementar algunas medidas de apoyos económicos, de apoyos a microempresas, medianas empresas, para que puedan sobrevivir y evitar alguna crisis social. Dificultades para sobrevivir que de momento ya han golpeado a los sectores más vulnerables de una Acapulco fantasma. Dificultades para sobrevivir que de momento ya han golpeado a la Acapulco fantasma.